Es una enorme satisfacción el día de hoy poder presentar a nuestro sponsor principal del club durante ese año y adicionalmente un contrato que se ha aplicado por dos años más, como es NoviVente. El día de hoy contamos con la presencia de Cristóforos Gossad Sidis, de nacionalidad griega, quien en representación de NoviVente nos va a acompañar el día de hoy en la presentación y lanzamiento de la marca como sponsor principal del club Sporting Electric. Él es el jefe de marketing y temas internacionales de esta prestigiosa multinacional que tiene presencia en muchos países. En la actualidad ya está presente en Brasil, está presente en Chile, está presente en Grecia y tiene presencia en algunos otros equipos europeos y americanos. Y bueno, desde el día de hoy está en el club Sporting Electric. Creo que para nosotros es un gran placer que desde el día de hoy la camiseta oficial del club en su parte frontal va a decir NoviVente. Me siento honrado de unirme a ustedes aquí hoy para anunciar oficialmente el patrocinio de EmeVente por parte de NoviVente, un equipo importante de la Liga Pro con un rico legado de fútbolismo de Ecuador. Eso es parte de la sorpresa que queremos dar en el mes de abril. Queremos hacer, si Dios quiere, hacer una preinauguración y si el clima no lo permite porque estamos duros de trabajar con estas condiciones, hacer una reinauguración, si se quiere, de Samanes. Ya, de hecho, la piscina ya está operando y estamos dándole servicios a los socios del club, a sus hijos, sobre todo en el vacacional. Estamos recuperando las canchas de fútbol, pero el agua nos está afectando mucho y estamos recuperando todas las áreas conectadas. Cosas similares estamos haciendo con Rocafuerte, ustedes tienen que haber hecho las fotos, las canchas están bastante bien y estamos haciendo un nuevo sitio de residencia para los chicos que van a vivir acá en Guayaquil. Como decía, no es un grupo fácil, pero tampoco es un grupo imposible. Creo que somos todos los cuatro equipos que estamos ahí, equipos de tradición en el fútbol latinoamericano y sudamericano particularmente, ¿no es cierto? Tú tienes a Danubio, que tiene una gran historia atrás, tienes a Huracán con una gran historia, tienes a Guaraní con una gran historia y tienes a Emele con una super historia. Mi agradecimiento a los hinchas y a los socios que se han portado de una manera ejemplar. En el partido que tuvimos, el sudamericano no tuvimos ninguna sanción por esa razón y idéntica cosa nos pasó ya en los últimos partidos que tuvimos acá contra el técnico universitario, en donde no se prendió una sola bengala. Eso fue muy importante, los informes de la Liga Pro salieron completamente limpios y más bien motivos a los socios e hinchas que nos acompañan en el estadio que sigan con ese comportamiento.